Voy Abriendo caminos para dejarte Las cosas buenas que aprendo Mientras camino mis calles En esta edición y la próxima Vamos a compartir lo más importante De lo que fue la 17ª edición De la Fiesta del Mate en San José de Mayo Una fiesta que está en la agenda de las principales Y la 26ª edición del Día de Gaucho Si les parece compartimos entonces Esta fiesta porque San José Está de fiesta Ya está silbando la caldera La hierba espera en su lugar El sol despierta cada mañana Cebando arranca el Uruguay Dando la vuelta a la plaza Rumbo a la cancha o en el lugar En cada parque y en cada esquina Aquí estudiando para un parcial ¿Dónde estás vos? Está tu mate Y con tu mate está tu gente Siempre presente para festejar ¿Dónde estás vos? Está tu mate Pues ya está tu mate Estamos aquí Recreando una pulpería. Una pulpería, una pulpería, siglos finales del siglo XIX, principios del siglo XX, por una cuestión que nos daba un poco más amplitud, digamos, en lo que podíamos mostrar. Es decir, si nos íbamos muy atrás, ya se nos complicaba bastante. Es difícil conseguir cosas de la edad. ¿Imperada en alguna pulpería en particular? A ver, ¿Imperada en una pulpería que pienso que fue de nuestra familia, de los antepasados de Luis Mas? Pues, pero no nos fuimos tan atrás, esa sería en el 1700 y tanto, pero un poco, sí, haciendo honor, digamos, a ese oficio, a esa tarea, a esa condición de pulpero, sería un tatarabuel. Por ahí en la mano. Bueno, tenemos, obviamente, toda la mobiliaria de la época, ¿no? Intentamos. No es fácil, pero lo intentamos. ¿Dónde recurrieron a la revolucionista, a la gente que viene de la familia? A familia, a amigos, a, bueno, un montón de personas que aprovechamos a agradecer, porque no es fácil de que las personas que tienen algo, este, lo cedan así, espontáneamente, digamos. El que lo tiene lo cuida y por algo lo tiene, ¿no? La verdad que a todas las personas que recurrimos, que sabíamos que teníamos, que tenían algún objeto de la época, este, inmediatamente estuvieron dispuestos a prestarnos lo que viene acá. Este, que hay un poco de todo. ¿Cuántos días les llevó, aproximadamente? Mucho. ¿Se nota? Mucho más de lo que parece. Sí, sí, sí. En sí, hace meses que estamos con la idea y tratando de desmarla. Este, y después el hecho de recrear todo esto, bueno, de juntar las cosas, este, después del fin de año ya como que se comienza con esto. Se termina año nuevo y ya se comienza con, así, a juntar y a pensar y a ver en quién, y a buscar información, este, para tratar de ser lo más real. Real a la época. 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 mi canto hacia el pueblo resiento al bañil de pan y pastor que con sus cucharas une con espe y en cada ladrillo deja el corazón del bobador traigo paciencia en mi canto pa' que salga manso aún sin ensillar y si se retoma mi canto en un verso el peguero caigo y el rito en chantal y si se retoma mi canto en un verso el peguero caigo y el rito en chantal y no hay misterio porque la polca sola te lleva en su compad lo bueno de ser malo es que me siento bueno tanto, tanto malo pa' que voy a andar sufriendo así han bautizado a mi tata y a mi viejo soy hermano, ese es mi apellido lo bueno no se volverlo por mano a mi me conocen en la sede de la valleja hallando al que canta polga al loco en la bicicleta yo he tomado a mirar el mundo coca con carne a lo que quiera que soy de roca señor uruguayo andece institución, la sociedad, capitán Manuel Artigas con Matías Rivas último potro la tropicia de la señora María tejerá campana de metalurgia en esto se ve allí se lo dan el paisano con el ponchito arriba un poco difícil por el centro de rodero lo va camperiando con el ponchito estoreando allí camperiando el pecho unas venidas por allí y al golpe de la campana tiene la faena cumplida cargan los penadores que se quedan con el paisano jinete falladores el potro no se afirmaba seguramente es la luz y pienso con inquietud aunque el hombre lo buscaba tal vez que se encandilaba y el jinete con valor mas de verdad el montador buscaba por todas partes el jinete de baluarte pero de día es mejor antes de la pausa decirles que estamos vestidos por Electro Muebles sección tienda y zapatería con promociones imperdibles como por ejemplo la promo 3x2 lleva 3 prendas y paga 2 si la tercera va de regalo para recorrer nuestros caminos Electro Muebles nos viste y nos proporciona pichas de primer nivel ahora si primera pausa y seguimos uniendo caminos conmigo 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 Gracias por ver el video.